...por gases lacrimógenos y tanques lanzaaguas. Es como nuevamente la policía en Chile dispersó a un grupo de manifestantes que exigieron la renuncia del presidente Sebastián Piñera. La manifestación fue convocada mediante las redes sociales y el objetivo era llegar al Palacio de la Moneda, portando lienzos y pancartas, exigiendo la libertad de las personas detenidas en el contexto del estallido social que tiene el país desde el 2019. Aquí a los familiares Sebastián Piñera y el criminal de Mario Rosa le deben la reparación social, política a los asesinados y la reparación psicológica y moral a sus familiares. Al menos 150 personas han sido detenidas. La movilización se realizó tres semanas después de que la abrumadora mayoría de los chilenos se pronunció a favor de reformar la constitución que rige en el país desde 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet, a la que consideran desigualitaria. En medio de las nuevas protestas antigubernamentales, el caso de dos menores heridos de bala por un carabinero durante una intervención policial en un centro de menores en Talcahuano causó conmoción. Porque los jóvenes salieron obviamente agradecidos a defender a mi hermano que tiene problemas mentales y al defenderlo uno fue impactado en la cabeza y el otro en el pie de bala por un carabinero. El escándalo y rechazo contra la institución provocó la renuncia del presidente de Carabineros, Mario Rosas.